ayer nos decían en el 23 en el mercado 23 que a diferencia del año pasado se sentía la compra de artículos navideños más fuerte se augura un buen año pero también nos dijeron que se cancelaron varios eventos por falta de venta de tickets dos eventos importantes dos conciertos importantes que va a haber en cancún entonces venimos al pago de predial que ahorita está con descuento en diciembre aquí a la plaza de la reforma al ayuntamiento para averiguar con los cancúnenses que nos digan ellos cómo va la cosa cómo va la economía cómo están quédate conmigo cómo va la cosa este año hay hay lana para pagar el predio pues no hay pero pues hay que ser también claro pero la economía cómo va la chamba no puedo trabajar tengo un problema de corazón y ella es la mi sostén ok pero hay chamba ha habido ingresos o está duro pues gracias a dios está saliendo mejor que el año pasado exactamente cómo está la economía del hogar va bien o está dura la cosa es un poquito pero para la comida si sale recibe usted algún programa de bienestar cuando está saliendo o es pura tú tú le echan ver pues si le ayudamos a mi mamá igual este como tiene igual ocho hijos ocho hijos ocho hijos cada uno le pone 500 varos cada uno apoya sí en lo que pueda cómo va la economía en tu sector en el sector de la va va caminando va mejorando este año ya estuvo tranquilo los peces se mantuvieron estables durante todo el año entonces eso nos permite también desarrollar por nuestra actividad es eso nos han comentado que el año pasado estuvo más apretado y este se siente más 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 flojo más dinámico más fuerte si veníamos saliendo de una crisis tremenda con la pandemia nosotros eso nos frenó a todos ya empezó el levantamiento como va la economía como va tu chamba como base y trabaja en el almacenista almacenista en la construcción no en un restaurante de marisco como va la economía bien fluctuante fluctuante un poquito pero ya chambeas o solo estudias a veces chambeo el trabajo del aeropuerto fines de semana pero pues ahorita se supone que viene temporada alta pero pues todavía no se siente la temporada alta pero va a llegar y tú todavía no trabajas no llena está bien él te mantiene a ti claro es el plan ok muy bien muy bien gracias pues va bien todo se ve bien el futuro son pareja o qué y cómo va la economía este año pues debe debe este pues subir porque realmente cancún es una este fuente de trabajo para todos los trabajadores y otra vez 40 años para la zona hotelera y cancún es el mejor de todos ya no trabajan muy bien muy bien buen año bueno mejor del anterior así si todo mejor va a salir para el pavo claro aunque sea el pollo gracias cómo va la economía este año bien se pudo pagar o difícil bueno ya estamos preparados de cada año tenemos que pagar el previal y éste pues sí así que salió por el previal sí la verdad sí gracias al presidente lópez obrador que nos está dando pensión eso está ayudando bastante demasiado agradecemos bastante buen día ayuda a la economía no es toda la economía pero recuerda si nos pago eso bien buen día ahí lo tienen como le está yendo este año fácil o difícil para el previal es un poco difícil sí porque como ahorita está muy caro el consumo principalmente lo que la despensa es el que jala más y pues aforreados hay lana estamos bien la economía de este año y gracias a dios con la pensión que nos da pues ya la pensión col pensión 5 y más ok de los programas del presidente exacto perfecto muy bien una buena navidad igualmente y ya ves que en esta vida el único que manda es dios aunque estás malo pero a veces te da la oportunidad de cruzar el año a veces aunque estás bien pero llega el momento que no llega ni a medio año de repente ves le damos las gracias al señor que todavía seguimos caminando económicamente he tenido accidentes y todo pero bendito sea el señor económicamente la vas a brincar ahora pues pues yo pienso que sí bueno ahora ya no trabajo yo fui un antiguo trabajador de portapoco cómo vas este año va está yendo bien o está apurada la cosa con la economía no pues está bien ya no está tan mal digo a diferencia de otros sí 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 mejoró este año pues siento que sí este ha estado estable más que nada en que chamez yo trabajo en un hotel en la zona hotelera ahí lo tienen amigos para unos es un buen año mejoró la economía y chamba en el hotel en la hotelería para otros es gracias a los programas del bienestar estoy mejor para otros es gracias gracias a los hijos en fin los cancuneses somos gente resiliente resistimos salimos adelante no nos agachamos no somos y horones agachones luchamos luchamos y creo que es un año mejor se siente se percibe que está mejorando nuestra economía básicamente turística